¿Qué pasa con Berta Hernández? ¿Qué pasa con Berta Hernández? Para uno de sus hijos que van a buscar la plaza de la guardería para su niño, solamente queda una plaza. Y bueno, ya empieza a salir lo mejor de cada uno de nosotros, con mucho humor todo siempre. Además son los guionistas de Siete Vidas y Aida. Sí, David Sánchez, Olive y Marta Sánchez son guionistas de Siete Vidas y Aida. Y bueno, son guionistas que están muy acostumbrados a hacer un tipo de humor que a todos nos llega. ¿Tú crees que estas son también parte de las claves del éxito, aparte del elenco, que es muy bueno? Hombre, tenemos un guion muy bueno y es la base de la que partimos los actores. Hay un texto que funciona sí o sí. Entonces eso es claro que sí, es una gran parte del éxito. ¿Y cuál es tu papel en la obra? ¿Nos puedes contar un poco cuál es tu personaje? Bueno, yo soy Laura. Laura es la mujer de Luis, que Luis lo interpreta a Carlos Santos. Y soy una arquitecta, soy una mujer muy rígida, muy estricta, que siempre consigue lo que quiere. Y nada, también tiene su, después al final de la obra, el desenlace severa un poco por qué esta mujer sufre tanto las cosas de esta manera tan intensa y es como es. Y si no tuviese este personaje, de los otros, ¿cuál te hubiera gustado a lo mejor interpretar? ¿Tienes debilidad por alguno? La verdad es que el bomboncito de la obra es lluvia. Eso es lo que me habéis dicho además todos. Sí, 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 sí. Pero el personaje de Raquel, el que interpreta a Cristina Alcazar, es maravilloso también. O sea, que hubiera disfrutado con cualquiera. ¿Y cómo convencerías al público que los pocos que nos han acercado, porque estáis teniendo mucho éxito, ¿cómo lo convencerías para que viniese? Pues que vengan a relajarse, a disfrutar y a pasar una hora y media desconectando de todo, riéndose muchísimo y teniendo durante una hora y media la vida resuelta. Esta obra además habla un poco de los personajes que han intentado llegar al éxito, a lo mejor no lo han conseguido, ¿no? Pero el éxito se puede interpretar de muchas formas. ¿Qué es para ti a lo mejor el éxito? El éxito es ser feliz. O sea, me parece muy grande, ¿no? Pero no, para mí el éxito es levantarme cada mañana y poder dedicarme a lo que me gusta y poder comer de ello y estar tranquila con mi vida. Porque tú además dejaste Huelva, ¿no?, para interpretación. Yo vuelvo allá hace bastantes años, sí. Primero me fui a Sevilla a estudiar y luego a Madrid. Y bueno, estar lejos de mi familia pesa, es bastante difícil. Pero yo he luchado por mis sueños y mi sueño es este, trabajar en lo que me gusta y ser feliz con mi trabajo, disfrutar. ¿Tienes algún miedo como actriz? Yo creo que el único miedo que tenemos todos es que no nos suena el teléfono y que se termine un proyecto y no empiece otro, no sepas cuándo va a empezar. Porque siempre cuando acabas un proyecto es como el abismo en el que te encuentras. He estado tanto tiempo trabajando y ahora de buenas a primeras que... y ahora que están las cosas así un poquito revueltas también, es como bueno, ¿y ahora qué es lo siguiente? Ese es el único miedo que tengo. Y antes de subir de escena, ¿tú tienes alguna superstición o tienes un ritual? ¿Cómo te concentras? Pues me gusta... lo primero que hago cuando llego al teatro es subirme al escenario, tirarme en el suelo, respirar, estirar mi cuerpo, calentar la voz. Repaso el texto, así casi siempre con mi compañera Cristina, las escenas estas que tenemos así más fuertes de la pelea y tal, repasamos. Intento estar tranquila y concentrarme en eso, en que me voy a subir al escenario y tengo que afrontar una función con un público y estar con la mente muy en lo que voy a hacer. Y bueno, esta obra, La vida resuelta, es de la compañía La Ruta Teatro. ¿Cómo surgió tu unión con esta compañía? Bueno, mi personaje antes la interpretaba Laura Domínguez. Y a Laura le salió otro proyecto, entonces este personaje necesitaba una actriz que lo siguiera haciendo. Y yo los conocí a ellos, entonces me lo ofrecieron. Y bueno, barajaban varias opciones y al final se decidieron por mí. Y fue maravilloso. Me gustaría hacer un pequeño repaso por alguno de tus trabajos anteriores. Tres trabajos y a ver qué han significado para ti. ¿Vale? ¿Hoy no me puedo levantar? Pues fue el comienzo. Fue el comienzo de todo. Fue mi salto de Sevilla a Madrid y empezar a vivir, de verdad, este mundo. ¿Tierra de Lobos? Tierra de Lobos, aparte de llevarme una gran amiga que es Adriana, también un poco el reconocimiento y bueno, un trabajo más constante y de más crecimiento como actriz. ¿Y a Mares para Siempre? A Mares para Siempre fue rapidito. Estuve como unos tres meses o cuatro. Pero fue un trabajo muy intenso. Es una serie diaria y era una maratón todos los días de estudio, de grabación y fue duro. ¿Cambia mucho lo que es prepararte una serie diaria o de prepararte una obra de teatro? El ritmo de vida cambia, es totalmente diferente. Cuando estás un poco haciendo teatro vives de noche porque, bueno, estás como todo el día preparándote para tu función. Duermes muchas horas, te alimentas bien, te cuidas durante el día y la televisión es todo lo contrario. Te recogen a las cinco y media, seis de la mañana, tienes que estudiar diariamente, textos nuevos. Entonces son como, en la tele vives un poco más el día y en el teatro la noche. Después del teatro sales de la función a las once de la noche con la adrenalina por las nubes. Dices, ¿quién me meto a mí ahora en casa? ¿Quién me acuesto? ¿Sabes por qué? Y bueno, sí, esa es un poco la diferencia más notable. Y ahora ya para acabar me gustaría hacer un juego que va con todos los entrevistados. Es un tipo test muy rápido, ¿vale? Son cuatro recomendaciones para conocerte un poco mejor. No me lo pongas muy difícil, ¿vale? Es muy fácil. A ver, en primer lugar me gustaría que nos recomendases sus libros que te haya gustado. Bueno, me he leído últimamente las cartas de Lorca. ¿Un disco? Un disco. ¿Un artista que te guste más? Sabina. Dulce Ponte. ¿Una obra de teatro? La vida resuelta. ¿Y otra que nos da la vida resuelta? Yerma. ¿Y para acabar, una película? Una película. A ver... Los puentes de Madison. Pues muchas gracias, Berta. Podemos ver en el Teatro Borrás, aquí en Barcelona, hasta el 3 de noviembre. 9 de noviembre. 9 de noviembre. Hasta el 9 de noviembre. Pues aquí te veremos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.